Muchísimas gracias, un gusto saludarlos, listos con toda la información nuevamente esta jornada. Esperamos la nubosidad en partes del centro occidente, sur sureste de la República Mexicana. Para las siguientes horas continúan las altas presiones también parte del noroeste y parte del noreste mexicano. Veamos qué esperamos, como ya le decía, así es como se está generando la nubosidad en la República Mexicana y el día de hoy nuevamente en la Ciudad de México la posibilidad de algún chubasco, lluvia y tormentas eléctricas no se descarta. 25 grados centígrados, el valor máximo para los siguientes días, mínimas de 15, máximas de 24, 25, medio nublado, lluvia y tormentas eléctricas nuevamente presentes para domingo, lunes y martes, sobre todo por las tardes o las noches. Esa lluvia eslada puede estarse presentando, 37 grados para Monterrey y su área metropolitana. Mucho bochorno, mucho calor, soleado, soleado sobre todo ya durante las tardes, también para domingo, lunes y martes, mínimas de 23 y máximas de 36 grados centígrados. Veamos ahora en Guadalajara, 28 grados, medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas. También se espera que se mantenga así para domingo, lunes y martes, mínimas de 16, máximas de 29 a 30 grados centígrados. Ahora echemos de un vistazo a lo que estamos esperando en el centro y sur de la República Mexicana, nubosidad, variable o medio nublado, la lluvia también presente, actividad eléctrica, los valores van desde los 27 a los 33 grados centígrados. Ahora veamos León, 31 grados, medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas, esperando también para domingo y lunes, mínimas de 17 y máximas de 31 a 30 grados centígrados. También la posibilidad de lluvia se extiende y lo mismo sucede en Puebla, con 25 grados centígrados, algo de lluvia y tormentas eléctricas, domingo y lunes, mínimas de 11 y 12 grados, máximas de 26 a 25 grados centígrados. Esperando para Toluca, 21 grados, medio nublado con lluvia y tormenta eléctrica el día de hoy, también se extiende para domingo y lunes, mínimas de 11, máximas de 22 grados centígrados. Mientras tanto en Pachuca, 21 grados, medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas, domingo y lunes, mínimas de 12, máximas de 21 grados centígrados. También la posibilidad de lluvia y actividad eléctrica no se descarta. Veamos ahora hacia el noreste mexicano, soleado y también estamos esperando para Nuevo Laredo. Mucho calor, 42 grados, 39 en Reynosa, 37 en Ciudad Victoria, 34 en Tampico, Nuevo Vallarta con 33 grados. También algo de lluvia aislada y tormentas eléctricas que de hecho se extienden para domingo, lunes y martes, mínimas de 26, 25 grados, máximas de 33, medio nublado, lluvia y actividad eléctrica no la podemos descartar. Para el norte del país, soleado en Acuña, Piranegra, Simón Clova, entre los 40 y 41 grados, soleado en Durango, Saltillo, Zacatecas, pero con la posibilidad de algún chubasco aislado y tormenta eléctrica, sobre todo por las tardes, noches. Los valores oscilan alrededor de los 26 a los 33 grados centígrados. En Tijuana, 26 grados, soleado ya durante esta tarde, el sábado y el domingo. También se mantiene así, con temperaturas entre los 25 y 26 grados centígrados. Para Ciudad Juárez, 38 grados, soleado a medio nublado. También el domingo y lunes se espera la posibilidad de algún chubasco aislado, aunque el valor máximo se mantiene muy estable en los 38 grados, 36 en Torreón, soleado a medio nublado. Domingo y lunes, mínimas de 24, 23, máximas de 36 grados. También con cielo soleado, 35 en Chihuahua, soleado a medio nublado con lluvia y tormentas eléctricas. Domingo y lunes, mínimas de 20, máximas de 35 grados. También con la posibilidad de algo de precipitación. Veamos ahora hacia el noroeste, cielo soleado en Mexicali, La Paz y Los Cabos. Y mucho calor, hablamos alrededor de los 36 a los 45 grados. Mucho calor también en Hermosillo y Ciudad Obregón entre los 41 y 43, pero con la posibilidad de algo de chubascos y tormentas eléctricas. Los Mochis, Culiacán y Mazatlán se extiende la posibilidad de lluvia entre los 33 y 38 grados en el sureste mexicano. Continuamos también con medio nublado, lluvia y tormentas eléctricas, al menos para Veracruz, Tuxtla, Tapachula, Mérida, Villahermosa, Campeche y Chetumal. Soleado en Cancún, también en Jalapa y en Poza Rica. Los valores oscilan desde los 29 a los 35 grados centígrados. Es el pronóstico del tiempo que tenga usted un estupendo día.